Fenalco Nariño se reunió con el secretario de tránsito del municipio para acortar la fecha más conveniente para el próximo día sin carro, sin que afecte la actividad comercial, golpeada por múltiples factores que tienen que ver con la movilidad. Por parte de Fenalco apoyamos estas buenas iniciativas siempre y cuando se tengan en cuenta obviamente las solicitudes, sugerencias y peticiones que haga nuestro sector, fueron muy bien acogidas por parte de la secretaría donde ya tenemos una reunión más puntual el viernes a las 8 de la mañana con todo el sector para contarles cómo va a ser la jornada donde esperamos que el impacto en términos económicos no sea tan grande para el sector al cual representamos, sino que por el contrario se puede aprovechar esta jornada. Esta jornada sería el próximo 18 de marzo de 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. El tema de las ciclorrutas comerciales donde se haga una ruta especial de pronto para visitar los centros comerciales, los restaurantes, las diferentes cafeterías con estaciones de hidratación, donde se plantea también una jornada continua de trabajo invitando al sector empresarial a que lleguen un poco más temprano y salgan más temprano también y que sea un día de integración, de integración empresarial, de unión familiar, de reencuentro con los amigos y puedan salir después de las 5 de la tarde a compartir un momento agradable y en bicicleta. La idea es que los centros comerciales, los comerciantes del centro y la administración municipal adecúen parqueaderos para bicicletas para que la jornada sea un éxito.